mediante entrevistas, concursos, consejos y más del mundo de los negocios. Esto es Yo Soy Emprendedor, todos los miércoles de las 11 y 30 de la mañana por PYME TV, el canal amigo de los emprendedores. Es importante que una mujer posea belleza integral. ¡Eso! ¡Ya está en la vuelta! ¡Ya está en la vuelta! ¡Ya está en la vuelta! ¡Ya está aquí en el tranquilo de Emprendedor! Vamos a recibir a nuestra siguiente invitada, una mujer empoderadísima, que viene a contarnos todo acerca de un servicio imperdible para todos ustedes. Sin más preámbulos, vamos a recibir con aplausos, bombos y platillos, con alegría y la mejor energía a la gran Dapri Escalona, fundadora de Mi Rayito Belú. Bienvenida Dapri, gracias por acompañarnos. Te pido por favor que mires a la cámara que te va a ponchar a continuación y saludes a todo el público con un respectivo hola. Hola. ¡Poche de la poche! Eso, ahí saludando. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, excelente. Te veo, te veo empoderadísima. Gracias. Con la mejor energía siempre. Claro, claro. A ver esa buena vibra. Eso. Muy bien. Tenemos ya intercambiada la buena vibra, la buena energía, para poder desarrollar la entrevista de la mejor manera y para que todo el público pueda sentir también esa energía bonita. Cuéntanos por favor Dapri, cuáles son las redes sociales, los números de teléfonos, toda la información básica de contacto para empezar. Lo iremos desmenuzando, pero primero solo de contacto. Ya. Mi Rayito de Look lo pueden encontrar en Instagram, TikTok y Facebook como arroba mi rayito de look. Bien. Nuestro número de contacto de WhatsApp llamada es 991-910-826 y nos encontramos en Santanita, en la avenida Encalada 428. Excelente, imponente. Muy bien Dapri, gracias por la información brindada que ya está debajo de la pantalla. La estamos viendo ahí, tiki, 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 para que todos ustedes la tengan a mano y puedan aprovecharla de la mejor manera. No se olviden de buscar las redes sociales, seguirlas, darle like a todo el contenido, compartir también para que más personas puedan ser parte de esta linda familia llamada Mi Rayito de Look. Y por último, lo más importante, adquirir. Gracias, mi querido peluca. Lentecitos, lentecitos. Hija, un favor, cuando estemos desarrollando la entrevista, no me distraigas al equipo para poder hacer el ping-pong bonito. Ya, reina, gracias. Sigue, por favor, ingridiendo al público con las empanaditas, con los mazapanes y con los cafecitos. Gracias. Un aplauso para lentecitos. ¡Bravo! Gracias. Chicos, atentos, ve muchachos, lo más importante. ¡Adquirir! Muy bien, ahora sí, mi querida Dafri, podemos proseguir. Cuando hablamos de adquirir, cuéntanos cuál es el concepto de Mi Rayito de Look, qué es lo que tienes para ofrecerle a todo tu público, qué es lo que el público puede adquirir. Claro que sí. Mi Rayito de Look nace por esa necesidad que tienen muchas personas que elaboran 12 horas a diario. En eso nos diferenciamos a otras guarderías, ya que elaboramos de lunes a sábado, de 7 y media de la mañana a 7 y media de la noche. Y además de eso, incluye el almuerzo y una base de aprendizaje que es muy importante. No solamente dejas a tu hijo allá a que lo pide en 12 horas, sino que tiene el almuerzo de una vez y de una vez tiene una base de aprendizaje para cuando vaya a iniciar. Genial. O sea, es un servicio... Completo. Completísimo. Exacto. No completo, completísisísimo. Y con un calor de familia, un calor de hogar que es importante, ¿no? Que los papis, las mamis sepan que están dejando sus tesoros en un lugar donde realmente los van a tener ahí con mucho cariño, con los mejores cuidados posibles. Incluso hasta más cuidados que en casa. Claro, porque son nuestros hijos, son 12 horas. Exacto, así mismo es. Muy bien. Incluso hacemos que más que una guardería sea un segundo hogar para ellos. Es lo que estábamos viendo. Mira, ahí se prestamos los servicios. Acá nos han traído un banner que dice de nido, guardería, estimulación temprana, prekinder, reforzamiento escolar. O sea, también para los niños que tienen de repente ya una educación de primaria. Exacto. En las tardes tenemos ese servicio también a partir de la 1 y 30. Y si quieren, el servicio de guardería incluido lo pueden dejar hasta las 7 y 30 de la noche. Genial. Ya lo saben entonces a todos los papis y las mamis que son trabajadores, trabajadoras, que de repente por tema de tiempo laboral no pueden estar en casa con los chicos. Les complica el cocinarles, el estar ahí en el tema de la educación, con sus estudios, con sus clases. Ya saben que tienen una tremenda opción llamada Mi Rayito del Look. Ah, ya lo saben entonces amigos. Promociones, ofertas, descuentos. ¿Tenemos algo? Claro que sí. Ahorita tenemos una promoción de 5% de descuento. También 2 por 1. Casi siempre cuando van hermanitos le hacemos esa promoción. Qué buena. Por supuesto, si vienen de parte de PYME TV, le vamos a dar un día totalmente gratis para que conozcan nuestra instalación y nuestro servicio. Genial. O sea que si son hermanos tienen un precio especial. Exacto. Las familias que son numerosas, que tienen 10 hijos para arriba. Claro. Es un super descuento. Ya lo saben entonces amigos. Hay descuentos para que todos ustedes puedan tener a sus enanos, a sus príncipes, a sus princesas en un lugar que es como si estuvieran en casa. Con ese calor de hogar y con una educación de mano de personas profesionales que son docentes en la materia de la pedagogía, psicología y que por consecuencia sus hijos van a estar súper, súper recontra medar chivien. Ya lo saben. ¿Desde qué edades es que pueden ya ser parte de esta linda familia? Sí, el servicio lo tenemos para niños de un año hasta los 6 años de edad. ¿De 1 a 6? Exacto. Muy bien. Si tiene 7... Puede ser, puede ser. Hay que evaluarlo. Sí, sí, sí. Muy bien. Es que a veces hay papis que dicen, oh, justo mi hijo tiene 7, acaba de cumplir. Claro, claro. Se puede aperturar la opción. Incluso hay papás que necesitan hacer una diligencia algún día completo. Y pueden dejar el niño porque tenemos el servicio por mediodía, el día completo también. Muy bien. Ya lo saben entonces, amigos. Igual cualquier duda, cualquier pregunta, algo adicional que ustedes quieran saber. Ya saben que a través de las redes sociales, los números de teléfonos van a poder contactarse no solo con Dafri, sino con todo el equipo de Mi Rayito de Look que los va a atender con mucho cariño y les va a brindar la información que ustedes requieren para su tranquilidad y por consecuencia para que sean parte de esta linda familia. Mi Rayito de Look. Con mucho cariño, con mucho amor. Ya que estamos ahora hablando nuevamente del cariño y del amor. Me encanta este momento. Se llama Palabritas. ¡De corazón! Palabritas de corazón. Este espacio es para ti, mi querida Dafri. Aprovecha las cámaras que son todas tuyas en este momento. Dirígete a las personas que te están mirando. Y sobre todo a la familia, tu familia, las personas que te apoyan, que te quieren, que han sido parte de cada paso que tú has dado para poder lograr este emprendimiento. Dirígete a ellos en son de gratitud, de agradecimiento. Y sobre todo aprovecha este espacio para conectar con los padres, las madres que te están escuchando y decirles, ¿por qué elegir mi Rayito de Look? ¿Qué es lo que hace este espacio especial, diferente? ¿Estamos listos? Palabritas del corazón. Bueno, mi Rayito de Look nace por esa misma necesidad, siendo madre soltera. Veía la necesidad de que no tenía quien cuidara a mi hijo por 12 horas. Entonces me pueden identificar con muchas madres que pueden venir de provincia y no tienen esa persona que cuide a su hijo y además te ayude con las tareas del colegio. Entonces mi Rayito de Look nace por esa necesidad. Además quiero dar las gracias a todas las personas que han confiado en nosotros, a nuestros clientes que nos han recomendado muchas veces. Tenemos más de cuatro años en el mercado y agradecí eternamente a mi familia por el apoyo que siempre nos han podido dar, que siempre están ahí ayudándonos porque no es fácil el proceso, hemos pasado pandemia, pero aquí estamos dándolo mejor. ¡Fuertes aplausos! ¡Muy bien! ¡Bien, Dafri! Tremendo ejemplo de mujer emprendedor empoderada que sale adelante, como bien lo ha dicho, a pesar de pandemia, a pesar de tantas adversidades, que solamente Dafri sabe cuántas adversidades has tenido que pasar, sin embargo estás aquí sin un ejemplo de que se puede salir adelante y encima brindando un servicio que ayuda a que más personas también puedan cumplir sus temas laborales y en general brindando un servicio para todos los pequeños en casa de la mejor manera y con mucho amor para todos ustedes. Así que ya lo saben, amigos, creo que está todo más que claro, todo más que dicho. Si desean saber algo más y sobre todo si desean ser parte de la familia Mirradito de Look, están todos invitados, los van a recibir con el corazón y con los brazos abiertos. Mi querida Dafri, gracias por habernos acompañado, ha sido un placer tenerte con nosotros. Cuando quieras tu segundo bar, reactívate emprendedor. Nos vamos a la pausa comercial, amigos, ya venimos, tenemos mucho más. No se vayan, ya volvemos. ¡Ya volvemos! Amigo emprendedor, si todavía no te has comunicado.